Hay Torete, de la historia del fútbol Dale caña Torete que nos persigue Tranquilo No se mueve Torete, no se mueve, está muerto Caya cagado que va a estar muerto, se desmayó nada más ¿Pero es ese que llaman el Torete? Sí señor Adentro A mí me gusta estar suelto, andar por ahí, ser libre y no estar a golpe de pito Y que serán mía, aunque le pese al mosca, a tu tío y a quien sea Que te quiero a mí solo y pa' siempre, por mi libertad Buen día, ¿qué escopetilla tan majo? Tres más tenemos, una para cada uno ¿Y munición? Apuñado Dios, la que vamos a armar Toma A lo mejor llega para sacar a mi porra de la carne ¡Cuidado Torete! Pero no me prometiste que no lo hagas Caya, que si ahora hablas te puede dar un palmo y el corazón te separa Mejor el pijo, maricón de mierda ¡Aaah! 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 Gracias.